Que lo disfruten Y... así va ¿Para qué desperdiciar palabras en una discusión sin fin? Se vuelve inútil el argumento y olvidamos el fin Estoy absorto en el alboroto y antecaucé De no saber qué hacer, los pies se empiezan a mover Recuerdo haber despertado en un manantial Donde sonaba puro funk all day, all night Todo el club y chileando siempre con mi gen El olor a carabinol me odiaba el ambiente Aunque tieso me sentía algo por mi recorrido Tal vez miedo tenía o mucha ira reprimir Nada de eso ya importó cuando despertó el flow La pista se llenó y la fiesta sucedió Suena algo diseño Las paredes son un espejismo Es toda mi cabeza ¿Qué pasa en esta ciudad? Caminando, cruviando, ando mientras me encuentro confituado Lucho por no ser parte de un ganado que promulga un hijo que divitao Donde queda todo lo que soñamos, sentimos, diferimos y vivimos Aquellos que no buscan, encajan al ritmo del fondo Vamos a bailar Bailando va, camina con ritmo Cierra los ojos para sentirse a sí mismo Así va, así va, así va el ritmo Todos locos a mover el piso Bailando va, entre espejismos Hace mucho que olvido los sismos Así va, así va, así va el ritmo Con el supo ya se siente el sismo Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¿Sabes qué? Así va, así fue Se viene un temón también Para escuchar en la playa Acuérdense de mis palabras Escuchen un día este tema en la playa Con su sustancia Mareadora de perfección Cualquier coco loco El buen coco loquín Mareadora de perfección 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 Mareadora de perfección